¿Qué es lo que busca el mercado inmobiliario? Nosotros estamos segmentando todo lo que es la oferta y además estamos comparando la evolución del precio de mercado de la vivienda con la evolución de otros indicadores, indicadores que son algunos muy directos, como puede ser el número de hipotecas que se realizan o como el empleo y el desempleo, que lo que hacemos es moverlo, como luego nos comentará Ángel, o incluso otros como son operaciones de AENA, de mercancías. Estamos sacando indicadores del Instituto Nacional de Estadística, del Ayuntamiento de Valencia, desde aquí también darles las gracias porque a pesar de que no tenemos nada firmado nos han facilitado información y nosotros les estamos dando sin mayor problema, del Ministerio de Fomento, Banco Central Europeo, Banco de España. Entonces, esos indicadores nos tenemos que fiar de ellos. Tienen que ser los mismos, en el histórico, tienen que ser los mismos siempre. El dinero busca colocarse en un lugar medianamente seguro. En ese sentido, lo que ha aparecido en España con mucha fuerza ha sido el llamado Bill to Rent, que es construir para alquilar, de una manera importantísima. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Un primer motivo, porque es un nicho de mercado claro. Es decir, los alquileres, como veremos y como aparece en el informe, son en un 70% prácticamente de los barrios de la ciudad más altos que la cuota de hipoteca. Y, por tanto, eso quiere decir que hace falta más vivienda de alquiler. Y, por tanto, es un nicho interesante. Y luego, además, alivia la tensión de esperar a que puedan comprar o no determinados perfiles que todavía no tienen acceso a la vivienda. Y que esperamos que las políticas institucionales vayan por ahí. La tramitación de licencias, y digo el Ayuntamiento de Valencia porque es sintomático, que es el que más retraso acumula. Bueno, es una ciudad que tiene una actividad importante. Ahora mismo podemos estar en el entorno de 2.000 a 3.000 viviendas a espera de licencia. Los tiempos de espera no sabemos de cuál poneros, pero bueno, entre 11 meses y 13 meses, durante este año pasado, ha habido promotores que han tenido que padecerlo.